Muchas gracias, muchas gracias a todos, buenas noches, bienvenidos al programa, yo soy Jaime Bailey, hoy es viernes 17 de mayo, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Como todos los viernes, qué fortuna la mía ha venido Silvia, un aplauso para ella, por favor. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿Tú cómo estás? Bien, bien, bueno, preocupado porque en Venezuela, como tú sabes, es muy, muy difícil conseguir un rollo de papel higiénico. Sí, se ha puesto complicada la cosa. Sí, se ha convertido en un artículo de lujo. La gente corre desesperada, frenéticamente, para conseguir un rollo de papel por familia. Sí, y aún así no lo encuentran, ¿no? Y aún así no lo encuentran y van de un lado a otro. Entonces, primero para situarnos en el tema e ir de lo serio, a lo menos serio, a este pequeño reportaje. En Venezuela no tienen literalmente ni papel higiénico. Así es como lucen las estanterías de los supermercados del país y es que la falta de productos básicos, como el aceite, la harina, el pan y el citado papel higiénico, es alarmante. Y este es el colmo, ya. Que hasta en este país tengan que importar el papel toalén. Y me imagino que estas son las comisiones que se están ganando. Porque ya aquí en Venezuela no se producen ni siquiera papel toalén. Y luego sale un ministro, que en Venezuela hay un ministro para todo. Sí. ¿No? Ajá. Debe ser de los países latinoamericanos el que más ministros tiene. Ajá. Hay una superpoblación de ministros y hay un ministro del papel higiénico. ¿Qué? Se llama Alejandro Fleming. Ajá. Que habla de la revolución y, ¿no? Dice que la revolución... Sí, que la revolución ha importado. Ajá. Porque en Venezuela no se produce ya papel higiénico por el control de precios. Entonces, se calcula que un venezolano, amor, consume cuatro rollos al mes. Uno a la semana. Sí. Eso es normal, ¿no? Sí. Pero ¿un venezolano o una familia? Un venezolano, un individuo. Ajá. Son más o menos 30 millones de venezolanos. Consumen más o menos 120 o 125 millones de rollos al mes. Ya. Entonces, este señor sale y con mucho orgullo, cuando tendría que estar cayéndosele la cara de vergüenza, dice, tranquilos, ya resolví el problema, ya compré 50 rollos, 50 millones de rollos. Sí. Aquí, a Colombia, Juan Manuel Santos nos va a limpiar el popó, ¿no? Este es el ministro chavista diciendo, hemos resuelto el problema por una semana. El chavismo afirma que esta escasez de productos básicos es debida a un complot de la oposición y ya han afirmado que importarán 50 millones de rollos de papel higiénico. La revolución va a traer en los próximos días el equivalente a 50 millones de rollos de papel higiénico. A partir de este viernes, desde este viernes y hasta el miércoles de la semana que viene, llega un primer envío que equivale a 20 millones de rollos que nos permite cubrir incluso lo necesario a una semana, incluso más de una semana. Es decir, que él anuncia esto como si fuera una buena noticia, pero es una noticia apocalíptica. Yo quisiera saber qué va a pasar después de esa semana. Claro, lo que te dice es que si van a llegar, los primeros 20 millones llegarían hoy viernes, que hay que ver si han llegado. Luego, los que se van a quedar con los rollos son Maduro, Diosdado, La Camarilla, ¿no? Yo siento que igual no es que uno va a comprar un rollo de papel higiénico. No pueden hacer ese cálculo. ¿Qué tal si un individuo va y soborna al que está en la tienda y se saca 30 papeles de papel higiénico? Mercado negro, eso ocurre. Bueno, es la locura. Entonces, han dicho, tenemos papel higiénico por una semana. Y entonces, Silvia y yo nos hemos instalado hoy en el tema de cómo es posible que un país tan rico como Venezuela... No tenga algo tan elemental que es papel higiénico. Tan elemental. Y surgió la pregunta en casa de, ¿a quién se le ocurrió el papel higiénico? ¿Quién fue el espíritu avispado y perspicaz que inventó el papel higiénico? Porque hace 100 años o poco más, los ricos se limpiaban con telas, con encajes, con algodón. Los pobres se limpiaban con hojas. Con hojas de mazorca. Con hojas de... ¿no? Frondosas de la vegetación exuberante. Y entonces, encontramos este pequeño documental que nos cuenta cómo era el mundo antes del papel higiénico. Es decir, cómo va a ser el mundo en Venezuela con Maduro. Los vikingos usaban lana. Los antiguos romanos empleaban esponjas. Y la realeza francesa se limpiaba con encaje. Después, en 1857, un empresario americano consideró que el público ya estaba harto de utilizar hojas, mazorcas de maíz y periódicos. Así que inventó el papel terapéutico, como delicadamente lo llamó. El papel higiénico se fabricó solo en paquetes de hojas precortadas hasta 1890. Fue entonces cuando se inventó el rollo de papel. Bueno, o sea que se inventó en 1890 el rollo tal como lo conocemos, ¿no? Sí. El problema es que en Venezuela no solo no hay el rollo del papel higiénico, sino que si te quieres limpiar como antiguamente con las hojas de mazorca de maíz, tampoco hay maíz. Porque Maduro le ha dicho a Polar que no hay harina precocida, ni maíz, ni arroz, tampoco hay. Pero ¿cómo va a ser? Yo siento, amor, que si en nuestra casa faltaba el papel higiénico, literalmente nuestro matrimonio se acaba. ¿Colapsaría? No es una broma, o sea, ¿no? Nos pelearíamos por el cuadradito. El amor depende del papel higiénico. Absolutamente. Oh, sí. Oh, sí. Y por eso este documental muy serio dice, nadie quiere, nadie en estos tiempos modernos, que en su casa falte papel higiénico, ¿no? Sí. Un artículo esencial. Ahora no tenemos más que procurar no quedarnos sin él. Bueno, pero en Venezuela se han quedado sin él. Sí, pues. En Venezuela, ahora, mayo 17 de 2013, si tú vas al supermercado de cualquier barrio, de un barrio pobre, pero de un barrio mesocrático, de clase media, tendrías que tener mucha suerte para llevarte un rollo o dos rollos de papel higiénico. Está mal la cosa, ¿no? ¿Mal? ¿Fatal? Y entonces, por eso Maduro ha prohibido, en medio de la desesperación, ha prohibido que esto se emita en la televisión venezolana. Ya nos había advertido que iba a empezar a censurar. Sí, que había recomendado la autocensura, ¿no? La autocensura, que no quiere ser desviolentas, que nada, el patrón del mal, los tres caínes y esas cosas. Que las portadas de tal lugar le parecen asquerosas. Las portadas de lo universal. Y ha prohibido, ha censurado, que esto no se puede ver en la televisión venezolana, pero nosotros lo pasamos clandestina, furtivamente, por YouTube. Bueno, esto no se puede ver en la televisión venezolana, ¿no? Claro. Porque si van al baño a hacer pipí, popó, popó... No, se funda en todo. No hay papel. No hay. No hay papel. Y aparte, Maduro ha dicho que supuestamente ahora los venezolanos están consumiendo más papel higiénico, lo cual no es verdad. Sí, él dice que la escasez está derivada, por supuesto está equivocado, de un aumento del consumo. Es decir, que los venezolanos, desde que él ha hecho el fraude, usan mucho más papel higiénico que antes. Tal vez porque les dio diarrea que él ganara. Sí, tal vez porque se están aliviando la nariz y llorando y sonándose, ¿no? Sí. Porque es un drama. O tal vez porque Maduro es tan tonto que... Se está justificando lo injustificable. Correcto. Es simplemente que el control de precios hace inviable el negocio, no lo hace lucrativo. Claro. Entonces, Procter & Gamble o Kimberly Clark, que en cualquier país razonable produce papel higiénico, jabón, shampoo, desodorante, en Venezuela se retira porque el control de precios no le permite operar con márgenes de ganancia razonables. Con libertad, ¿no? Con libertad. Una turista norteamericana fue a Caracas, estaba en un bar, entró al baño y al salir tuvo este diálogo con el camarero. ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Qué mensaje? PASAR EN CUALQUIER LUGAR. BUENO, ESTAS SON COSAS QUE PASAN. PUEDE PASAR EN CUALQUIER LUGAR. CLARO, POR LA CULPA DE MADURO ESTE POBRE SEÑOR SALIÓ DAÑADO. DAÑADO, SÍ, SÍ, UN POCO ULTRAJADO. ES UN BARMAN, UN CAMARERO ENCANTADOR. NO TENÍA LA CULPA. NO TENÍA LA CULPA. NO, NO, ES VERDAD. Y, BUENO, POR OTRO LADO, EN EL CAMPO DE CAPRILES HAN ADVERTIDO QUE ESTO ES UNA BOMBA DE TIEMPO, QUE ESTO ES LA REVOLUCIÓN DEL PAPEL HIGIÉNICO. UN PAÍS EN EL QUE NO HAY PAPEL HIGIÉNICO ES UN PAÍS EN EL QUE EL GOBIERNO PUEDE COLAPSAR EN CUALQUIER MOMENTO, ¿NO? Y, ENTONCES, ESTO SE HA CONVERTIDO EN LA FANTASÍA DE TODA MUJER VENEZOLANA. YA LA FANTASÍA DE LA MUJER VENEZOLANA NO ES ESTAR CON, NO SE... CON CAPRILES. EXACTO. AH. Iba a decir CARLOS BAUTE, NO SÉ POR QUÉ. COMO CARLOS BAUTE, O... PERO, AHORA... ANTES, CUANDO YO ERA JOVEN, ERA GUILLERMO DÁVILA, NACHO. ¡Claro! PERO AHORA HA CAMBIADO LA FANTASÍA. HA CAMBIADO. VEAMOS LA FANTASÍA PROMEDIO DE UNA MUJER VENEZOLANA. UNA MUJER VENEZOLANA. HOLA SILVI, ¿CÓMO ESTAS? IMAGINATE QUE ESTOY EN EL SUPERMERCADO Y NO SÉ QUÉ PAPEL HIGIÉNICO COMPRAR. ¿CUÁL ME RECOMIENDAS? COMPRO PAPEL HIGIÉNICO NUVE PORQUE ES EXTRA SUAVE, ECONÓMICO, DOBLE HOJA Y ME RIVEN TRES VECES MÁS QUE LOS OTROS PAPEL HIGIÉNICOS. Y HUELE DELICIOSO. ME LO LLEVO. TANTO ES ASÍ QUE YO CREO QUE CAPRILES EN SU PRÓXIMA CAMPAÑA VA A DECIR SI YO GANO, VOY A REGALAR 10 PAPEL HIGIÉNICOS A CADA PERSONA. EN LOS SUPERMERCADOS VAN A HABER TRES PASILLOS LLENOS DE PAPEL HIGIÉNICOS. DE TODOS LOS COLORES. ES INCREÍBLE. Y POR OTRA PARTE, EL INGENIO DE LOS VENEZOLANOS PARECE NO TENER LÍMITES, ¿NO? PORQUE FÍJATE LO QUE HACE UNA MUJER DE APENAS 28 AÑOS QUE PARECE QUE HA SIDO ABANDONADA POR SU NOVIO. POR SU NOVIO, SÍ. COMO UN ROYO DE PAPEL HIGIÉNICO. ES QUE EL PAPEL HIGIÉNICO ES TAN LUJOSO, ES UN LUJO AHORA TENERLO. SÍ. QUE MIREN LO QUE HACE. ES UN BIEN TAN PRECIADO. MIREN LO QUE HACE. CLARA, 28 AÑOS, ACABA DE DEJAR SU QUINTO NOVIO. BUENO, TIENE MÉRITO, ¿NO? BUENO, SÍ. PORQUE YA HAY TAN POCO ROYO DE PAPEL HIGIÉNICO QUE ENTONCES ELLA DICE... QUE CUANDO ENCUENTRAS UNO, ENTONCES TODAS LAS PENAS SE ACABAN. CLARO. NO IMPORTE QUE TE DEJO EL NOVIO. CLARO. Y LE DAS UN USO LUJOSO, GLAMOROSO. Y YA TE OLVIDAS EL NOVIO. LUEGO ESTÁN LOS NIÑOS. SÍ. LOS NIÑOS SIEMPRE ESTÁN EN LA OPOSICIÓN. SÍ. ¿NO? ES UNA COSA BIOLÓGICA. SOBRE TODO SI ESTÁN EN VENEZUELA. CORRECTO. SI QUE LOS NIÑOS, LOS NIÑOS MÁS LISTOS, MÁS DESPIERTOS, TODOS ESTÁN CONTRA CHAVEZ Y CONTRA MADURO Y ESTÁN EN LA OPOSICIÓN. Y QUIEREN BOICOTEAR A LA DICTADURA Y POR ESO MALGASTAN EL PAPEL HIGIÉNICO. ESTE ES UN NIÑO QUE QUIERE QUE CAIGA MADURO, ¿NO? AJA. YO SI FUERA NIÑO HARÍA LO MÍ. Y QUIERE ACABAR CON LOS 50 MIL ROYOS. CON LOS 50 MILLONES DE ROYOS QUE HA COMPRADO ESTE MINISTRO EL PAPEL, SÍ. PERO EL NIÑO SABE LO QUE QUIERE. SI. SE DIVIERTE PORQUE LO QUE QUIERE ES TUMBARSE A LA DICTADURA, ¿NO? EXACTO. PERO ME GUSTA. DE LAPIDAR EL PAPEL HIGIÉNICO. SABES PORQUE CREO QUE ESOS 50 MILLONES DE ROYOS NO VAN A ALCANZAR? PORQUE EN VENEZUELA NO SOLAMENTE LAS PERSONAS SE LIMPIAN CON PAPEL HIGIÉNICO. AH. NO SOLAMENTE LAS PERSONAS? NO. TE LO PUEDO MOSTRAR. ¿QUIERES VER? AH SÍ. SÍ. VEAMOS. NOTES. TEMPOR저. SÍ. ES UNA PZO. NORTE. Bueno, ahora entendemos por qué ha aumentado el consumo de papel en Venezuela Porque Maduro dice hay 40 millones de rollos mensuales más que se están consumiendo Puede que sean los gatos, ¿no? Sí, y este era el gato de la turista que había ido a Venezuela Ah, de la turista americana Sí, que estaba firmando Pero qué inteligentes son los gatos Me encanta, porque tapan lo que han hecho, me fascina Mira, el cociente intelectual de este gato es superior al de Maduro, te lo aseguro De todas maneras, sí Elige un gato techero al azar en cualquier barrio de Caracas Y no va a faltar papel higiénico en Venezuela Exacto, gobernaría mejor que Maduro Los gatos...